Continúa DICT Tamaulipas llevando apoyos a familias tamaulipecas. Con el propósito de seguir recorriendo los 43 municipios de Tamaulipas y reafirmar su compromiso con las familias tamaulipecas, la presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Pilar González de Torre, visitó la zona conurbada del sur del estado, donde hizo entrega de aparatos funcionales, auxiliares auditivos a familias en condiciones de vulnerabilidad y bicicletas del programa Ayúdame a Llegar a Estudiantes del Nivel Básico. Durante su gira de trabajo, se entregaron aparatos funcionales y auxiliares auditivos, llegando a casi 3,000 entregados durante este año, cumpliendo con las solicitudes de las familias en condiciones de vulnerabilidad, con el propósito de mejorar las condiciones de niñas, niños y jóvenes tamaulipecos y facilitar su acceso a la educación con el programa Ayúdame a Llegar, el sistema DIF Tamaulipas en coordinación con la Fundación Telmex, Durante el ciclo escolar 2015-2016, se repartirán 3,000 bicicletas a estudiantes de educación básica que caminan largas distancias bajo las inclemencias del tiempo para llegar a su escuela. Impulsa Tamaulipas a emprendedores Fondo Tamaulipas hizo entrega de recursos a 52 beneficiarios por el monto de 365,000 pesos, además de impartir un curso de capacitación, que son parte del programa Microquéditos, a los municipios de Ciudad Victoria, Güemes y Padilla, esto con el objetivo de seguir adelante con sus negocios. Así lo dio a conocer Mónica González García, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. La secretaria informó que dentro de la administración de Gidio Torrecantú, se le ha dado un impulso a los micro, pequeños y medianos empresarios que cuentan con algún tipo de negocio para mejorar sus oportunidades de autoemplearse, llegando a beneficiar a más de 48,000 acreditados del Fondo Tamaulipas. Por otro lado, Jesús Alberto Palomo Valles, director de Fondo Tamaulipas, exhortó a los asistentes a promover los programas de Fondo Tamaulipas, ya que ellos los conocen de primera mano y hay muchos negocios que se pueden impulsar, con personas que tienen ganas de emprender y en la institución se encuentran las herramientas para que puedan autoemplearse. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.